¿Qué te apoya en esto, chiquilla? En general, sí, mi mamá, mi papá, o sea, mi hermana, mi papá. ¿Tu pareja? Mi pareja. Bueno, el Pablo se ríe un poco, me dice que soy ridícula. ¿Ah, te apoya? Lo que pasa es que no me entiende, eso es lo que yo creo, que él no me entiende. ¿Le canta en cartellano? Ah, oye, ¿y no te entiende qué? ¿Que cantes o no te entiendes? No me entiende que me guste tanto cantar y que tenga que hacer estas cosas para poder... ¿Por qué eran celos? Ayer me di cuenta que eran celos. ¿Sí? El celo de que seas famoso, te conviertas en un artista y él... Es que él me decía, ¿y después vas a ir a algún evento si te haces famosa? Sí, de que se la joteen, ¿cachai? Y te, claro, y te van a jotear, van a empezar a aparecer los hombres y me podés poner el... Eso es muy masculino. Nada más... Y en seguridad. Bueno. Nada más equivocado que eso. Claro. Vamos. Yo soy Joy de Jessie y Joy. Quisiera darte el mundo entero En el cielo, el sol y el mar De ganarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio si velar Volar como lo hace Superman Robina Vamos a partir por la guitarra Está desafinadísima, mi amor Es que no tuve tiempo a afinarla, es la verdad Pero ¿puedo cantar a la vela? Pero ¿por qué? A ver, pero ¿por qué no tuviste tiempo? Se venías a participar a un concurso, mi hijita Lo que pasa es que la afiné en la casa Y al llegar acá Evidente Ah, cuando esperan La afiné Y se me volvió a afinar Saca la guitarra A ver, canta acá A ver Tú endulzas mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre se derrite el corazón Tan solo con una mirada Son tus besos, es tu voz Que tiene mi alma enajenada Nuestro amor salva chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor salva chocolate Oh, 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 oh Yo te la agradezco, Safira Es el hermano de tu marido, ¿no?